Hoy he vuelto a recordarla Cuanto quise a esa mujer, recordé su despedida El triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio, ella no me quiso hablar Ella ya no me quería y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuanto la quise, tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuanto la quise, tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta por si una noche quiere volver Hoy pasé por los lugares que con ella caminé Y volvieron los recuerdos de su cariño, de su querer Olvidarla no he podido, olvidarla yo no sé Y si ya no está conmigo, no es culpa mía, ella se fue Tú sabes cuanto la quise, tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuanto la quise, tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta por si una noche quiere volver Tú sabes cuanto la quise, tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito, llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta por si una noche quiere volver Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta por si una noche quiere volver